La obra en mano del señor fiscal supremo adjunto, fiscal supremo adjunto, adjunto a la Fiscalía de la Nación, a Villena Campana, tócale la campana a Villena Campana, de nombre Hernán Mendoza, oh casualidad, ha sido adjunto de Rafael Vela Barba. Qué raro, ¿no? A ver señores, todos los que mantenemos una familia, tenemos gastos que van a la tarjeta de crédito, que se bancarizan, y otros como la manutención, el pago en efectivo, de algún lado tiene que salir. ¿Cómo es que no le cuadran las cuentas de la canasta básica familiar a José Domingo Pérez, que entiendo no tiene hijos? ¿Por qué compra tanta mercadería para remodelar un departamento nuevo? ¿Por qué tanta mayólica? ¿Por qué tanta water? ¿Tanto le gusta el water? ¿No será que se lo está llevando a otro sitio, digo, a una casa en playa? La segunda parte. Espero de acá algunos años seguir hablando con usted y no hacer un simple recuerdo. Para que se entienda, economía de padre, familia, de quien sea, cualquiera lo puede entender. Si tienes dos carros, gastas en gasolina y pagas en el grifo. ¿Efectivo siempre? ¿Cualquiera va al mercado, compra cosas? ¿Efectivo siempre? ¿Por qué compras mayólicas? Porque en su casa no han hecho ninguna remodelación. En ninguna remodelación. Yo conozco su casa. Está inómodo por Santa Cruz, al frente de la oficina de MAC. Mi cliente, yo paso su cumpleaños, feliz día MAC. No pude ir porque tenía que trabajar. Ahí está. ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Y que, repito, vamos a ver si lo tiene este señor Hernán Mendoza. Algo va a tener que decir mañana en una conferencia de prensa clarísima el fiscal de la Nación. Porque siguen los casos del señor. Siguen los casos del señor. Siguen los casos del señor. Y parece que tiene una protección divina. ¿Tú conoces algún precedente de esta naturaleza? No, pues, estamos hablando, como dice Pérez, no es un acoso de sus adversarios. Es una decisión de fiscales y de peritos oficiales del Ministerio Público. En consecuencia, es trabajo de la propia Fiscalía, Filip, que es lo que tiene que hacer el fiscal supremo que has mencionado. Porque con eso... Claro, claro, el camarón. ¿Tú lo conoces a Reyes Oliver Chávez? ¿Lo conoces? Tú a Reyes, tú a Reyes, Reyes, ¿no? ¿Es un adversario que traje en Willax? ¿Traje en PBO? ¿Es de los malos? Es saprista, ¿no? Ah, es saprista. ¿Qué tiene que ver? Me siento solo. Me siento acosado. ¿A acosado qué? Yo no me dedico al tipo. Todo el mundo sabe que las últimas semanas la va a activos. Con lo cual, como ha hecho con todos sus acusados, le tienen que levantar el secreto bancario de él, de la hermana, del hermano, del hermano y del esposo. Entonces, ojo, mañana vamos a hablar de Bela Barba, que tiene una casa espectacular. Si usted ya quisiera, el doctor Eramos Reina, tenés a casa, tú te vuelves loco. Casa con piscina, para yendo a Miami. Esa es otra cosa. Pero él, sus argumentos, Ricardo Pinedo, son los que hay que utilizar contra él. Saliendo del asombro, Fili, del impacto de la noticia que estás dando a conocer hoy día, ¿sabes qué? Me sonrío y recuerdo, por ejemplo, la investigación a la señora Pilar Nores, la compañera de vida de Alan García. Fili, conozco a los cuatro hijos del presidente. Todos viven de su profesión, de su trabajo. En el mismo sitio. Ser riguroso dentro de su casa, pues. Tiene que ser riguroso con este tipo. O sea, no es broma lo que les estoy diciendo. Keiko fue presa 20 años. PPK se puede morir mañana en la cárcel. ¿O no? Toledo va a morir en la cárcel, muy probablemente. Debido proceso, rigurosidad. La misma rigurosidad que tuvieron con Castañeda al ocio. Reitero, Lourdes Flores, de la cual yo tengo un excelente concepto, nunca se le ha acusado de ladrona. Lourdes Flores, tú puedes disquerpar lo que tú quieras de Lourdes Flores, Hernán. Pero le están empapelando a ella y a todo el PPC, por si acaso, ¿ah? Ahí está el señor Neuhaus, ahí está el señor Barrón. O sea, y la tienen a la señora contra la pared. Porque, claro, todos los políticos cuando canearon a Keiko y cuando comenzaron a canear a Alan, todos se acobardaron, digamos, las cosas claras. Todos se tiraron para atrás. Los medios de comunicación. Por si acaso, estos señores también están acusando al dueño de RPP. El señor Monteverde Busayó, que es un testigo de cargo contra ese caso de Debuto Delgado, que es una persona decente. ¿No es cierto? No me van a decir que los Delgado, que son unos de un puente, el abacate. También uno de los tres personas más perseguidas del Perú, Carlos Monteverde Busayó. Y los tienen a todos acogotados. Todo el mundo se muere de miedo, porque de la verdad sea dicha, se han podido matar a Alan García y canear a Keiko, pueden con quien sea o no. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos mirando? Yo no me voy a quedar mirando. Yo no me voy a quedarme mirando como destrozan a mi país por intereses subalternos y políticos. Vamos a la pausa, regresamos. Ricardo, reitero, gracias por venir, porque ustedes han venido a ciegas. Si Odele pudo coimear presidente, me voy a poner como José Domingo Pérez, como Bela Barba, como Borriti. Si pudo coimear presidentes, ministros, alcaldes, ¿por qué no puede coimear fiscales o jueces? Si le ha soltado la mano, porque le ha tirado dedo, ¿no es cierto? A políticos. ¿Por qué no le puede haber tirado dedo a estos señores? ¿Esa puede ser una línea de investigación, Philip? Porque podría determinarse finalmente, en etapa preparatoria, que estemos frente, por ejemplo, al delito de cohecho pasivo específico. Es decir, que haya habido... Este dinero tiene que haber salido a algún lado. Viajaban a cada rato a Brasil, a Curitiba. Iban y venían. Iban y venían. Acá lo que se hace es una investigación profunda. Levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, ubicaciones de comunicaciones satelitales, saber si tienen cuentas. Bela Barba, tengo entendido que viaja a Miami, que tiene una hermana, tiene una casa muy bonita acá en Lima. Siempre ha sido baby juez. Sería un aullón. ¿Se acuerda lo que me contó en mi oficina? No. Hicieron trizas la vida aullón. A esos tipos le han hecho trizas la vida a la gente. Entonces, hay que ser, cambiando tu epíteto, igual de rigurosos con ellos. Tienen que ser medidos con la misma vara que han medido a los demás. Y en busca de la verdad. No la venganza. La venganza no es justicia. La venganza por otro lado. Ya verán lo que hacen los apristas cuando recuperen, ¿no es cierto? Como mi mamá me dice, si yo estuviera vivo hoy día que no hubiera pasado esto. Pero esa es otra cosa. Acá lo que tiene que buscarse es la verdad. Y la verdad es que acá ha habido un abuso del derecho. Le ha jodido la vida a la gente, destrozado la vida a muchas personas. Ya lograron su objetivo. En muchos casos. Pero el Perú no puede ser en mano de esta gente. Una ONG no puede ser más poderosa que los otros tres poderes. Entonces, mañana vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. O de repente dicen que no pase nada. Sería el colmo que tapen esto. Pero en fin, estamos en el Perú y cualquier cosa puede pasar. Señores, han sido muy amables. Gracias, Ríos. A ustedes dos les voy a hacer llegar todo el engajo completo. Los demás que no me lo pidan porque todavía no. Pero a ellos dos, porque ellos han venido de buena fe sin saber una palabra de lo que pasaba. Así que les agradezco su presencia. Quédense con las chicas de Crónica del Pánico. Gracias.